¡Tú ya los conoces! ¡Los estoy cantando! Mujer, mujer, tu nombre me encanta a mí y el corazón Tú me has robado la paz y el alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mirá que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mirá que te amo y te adoro sin cesar ¡Ay, amor! ¡Mírame cómo me trae, chiquitita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Tú me has robado la garganta y el corazón, entrégame tu amor Inquietud del alma, tú me has robado, la paz y el corazón, entrégame tu amor, ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar. ¡Suscríbete al canal!